Estamos en la calle Guevara al 400 de la zona de Chacarita y venimos a visitar a los misioneros de la iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días porque Janal de Jorge Sebasco viene siempre a celebrar los cumpleaños de ellos ¿Qué tal? ¿Cómo anda usted? Muy, muy bien ¿Qué día es hoy? Hoy es viernes, el 3 de noviembre ¿Y qué pasa el 3 de noviembre? Y bueno, hace 20 años yo nací ¡20 años! Bueno, muchas felicitaciones El canal Jorge Sebasco YouTube le queda ser un presente Como a usted le gustan las tortas y los helados acá le traemos una torta helada ¡Oh! ¡Wow! Una palabrita para la gente que vea este clip Una palabrita Saludando Salude, tiene oportunidad de saludar a toda la audiencia que escuche Bueno ¿Qué tal a todos? Hoy es un muy lindo día Y la verdad es que... ¿Cómo la pasó? ¿Le hicieron muchos regalos? No regalos hoy día Pero comimos una cena Que fue muy buena Y algo muy bueno es que uno de nuestros investigadores Ya dejó de tomar Y está progresando a full Genial Bueno, salude porque los minutos al aire en Canal Jorge Sebasco son... Bueno Gracias a Dios ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!